Hola, soy Hugo Covarrubias, director del cortometraje Bestia y este año tenemos el honor de estar en la selección oficial del Festival de ANSI El cortometraje se interna en la vida de una mujer que trabaja en la policía secreta en Chile en 1975 en plena dictadura militar y nos permite adentrarnos en la relación con su perro, con su cuerpo, con sus miedos y frustraciones lo que revela una macabra fractura en su mente y en un país como Chile Este es mi tercer cortometraje y si hay algo que los une es que todos mis trabajos anteriores buscan de una u otra forma adentrarse en este mundo interno de los personajes y develar esa oscuridad que los caracteriza y Bestia en este caso no es la excepción porque a través de la plástica y de la materialidad se busca de una u otra forma expresar esa psicología y esa oscuridad Este año no tengo la oportunidad de estar allá en ANSI pero ya hasta otros años tuve la oportunidad de estar seleccionado en el año 2016 en la categoría Series con Puerto Papel pero este año estaré a la distancia debido a las circunstancias así que ojalá puedan disfrutar del cortometraje y ojalá les guste y y y y y y